Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos y hermanas, en el desierto cuaresmal hemos de reconocer nuestra sed, que no es sed de agua, sino de una vida que no se acaba, sed de eternidad. El Señor Jesús, que nos ha convocado a este día de fiesta, nos anima a descubrir esa sed y compartir con Él su anhelo misionero, para que a todos llegue la luz de la fe. Impulsados por el Espíritu Divino, iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Se abrimos con esperanza la escalada por cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando esta tercera semana del tiempo de cuaresma, con este tercer domingo. La palabra de Dios, como siempre, nos invita a la conversión. Pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios, Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado, mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas, conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidim, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron, danos agua para que podamos beber. Moisés les respondió, ¿por qué me acusan? ¿por qué provocan al Señor? El pueblo torturado por la sed protestó contra Moisés diciendo, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Sólo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés pidió auxilio al Señor diciendo, ¿cómo tengo que comportarme con este pueblo, si falta poco para que me maten a pedradas? El Señor respondió a Moisés, pasa delante del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel, y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca, en Oreb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribah, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas y porque ellos provocaron al Señor diciendo, ¿el Señor está realmente entre nosotros o no? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamen a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta. Las ovejas conducidas por su mano. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón, como en Meribah, como el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Roma Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados. Y por Él, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, pero la prueba de que Dios nos ama, es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Jesús, era la hora del mediodía. Una mujer de Samaría fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, ¿cómo? Tú que eres judío, ¿me pides de beber a mí que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, el que beba de esta agua no tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él, en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido, en eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al padre. Ustedes adorarán, ustedes adoran al que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que quiere el padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando él venga nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres de ella o por qué hablas con ella? La mujer dejando allí su cántaro corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que dice, ¿no será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús diciendo, come maestro. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos le preguntaban entre sí, ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús le respondió, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y a llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan cuatro meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos. Ya están madurando para la ciega. Ya el cegador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Porque en esto se cumple el proverbio, uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos y él permaneció allí dos días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos leyendo hoy, en este domingo, que ya estábamos entonces ahora en este tercer domingo, tercera semana que iniciamos del tiempo de cuaresma. La Samaritana, capítulo 4 de San Juan. Ya le va y ya lleva. Entonces aquí hay muchos mensajes, pero lo esencial y lo fundamental, queridos hermanos, es que en este tiempo de cuaresma, el Señor se nos presenta como la fuente verdadera, el agua. Justamente él dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido. Es el primer elemento. A Jesús como fuente, como el agua viva. Y Él te habría dado agua viva. Estamos en el tiempo de cuaresma, y el Señor lleva todo este camino, y el Señor lleva todo este camino, para que podamos zambullirnos en el agua, renacer en el agua, queridos hermanos. Es tan importante. Cuaresma, 40 días. Tercera semana ahora. Ya le va y ya lleva. Todos los días, todos los días, durante 40 días, vuelvan a Dios, vuelvan, límpiense, déjense reconciliar. Yo soy el agua viva. Pero, ¿a mí no es el agua viva? Porque ella dice, no tienes nada para sacar el agua, y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Ciertamente, esto dentro del estudio bíblico, ahora de San Juan, se nos llama, o se llama esto, el malentendido juánico. ¿Veis a mi abuela? Malentendido juánico. Oye, eso es algo, pero otro no entiende y es té, loico. A ver, o cuñaco no entiende y es té. Yo soy, le dice. Yo soy. Y entonces la otra entiende mal. ¿Pero dónde? Le digo, la grula de no es agua. No. No me refiero, entonces, nos dice el Señor, a las cosas externas. Me refiero. Eso es para profundizar y para que nosotros entendamos que la verdadera fuente, el agua viva, es el Señor. Eso es para que no luego nadie después esté pensando, ah, muy obvio, a mí se pico peña de llara. Como yo le estaba diciendo en nuestra oportunidad, muchos piensan, ¿verdad? Que simplemente porque se les toca la cabeza, porque el viejo es el puy y mi sube, a peña, a peña, a homo convertita más bien. Estos son signos, hermanos, tan importantes que nos ayudan. ¿Pero para qué? El agua es el signo maravilloso para entender que necesitamos bañarnos, limpiarnos, ser purificados. Yo soy el agua viva. Y también nosotros sabemos que si no tomamos agua, enseguida llama nota, lleva ujelui. muchos de nosotros está pasando hambre, hambre de Dios, sed de Dios. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua, la fuente, se dan cuenta, hambre, sed de Dios. Y bueno, y así sigue entonces. Después hay otro elemento, porque aquí le dice, bueno, te jomí es no y la nemena, no, si no le coches mena, sí, cierto, porque cinco más vasas, allí va, a ríos, a niveles de indas, ahí nemena. Queridos hermanos, no es para centrarnos y decir, ah, mira un poco, esta es como una prostituta, lo que dicen, no, no se refiere, Baal, en hebreo, quiere decir Señor. Y aquí se está refiriendo a la prostitución de Israel en cuanto que van detrás de otros dioses, detrás de otros dioses. Tú, Samaritana, tú, Samaría, tú entonces, cristiano, que te dice cristiano, y estás detrás de otros dioses, detrás de otros intereses, ya tuviste cinco, eishwem, cinco dioses, cinco Bajales, quiere decir que nosotros vamos detrás de tantas cosas, tantas cosas, y nos vamos a lo central y lo esencial. Y entonces, por eso después continúa, ¿verdad?, el diálogo interesante, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. esta operación que nadie va, si yo quiero que fuera. Ojalá que nosotros verdaderamente adoremos lo que conocemos, Dios, no vamos detrás del dinero, la plata, el poder, el placer, tantas cosas, queridos hermanos, que pasan y que no son dioses, son Bajales, señores, simplemente, que nos rodean en nuestra existencia, pero que no son lo esencial y lo fundamental de la vida del hombre que nos pueda realizar. Y bueno, y así continuamos, queridos hermanos, miramos y vemos que hoy, una vez más, la palabra del Señor, no vamos a seguir con todo porque a veces, la materia la lleva ñaña de reflexión agua, pero por lo menos que nos quedemos con estas ideas principales y esenciales, encontrarnos con un Dios que nos limpia, nos purifica a tiempo de cuaresma, encontrarnos con el Dios verdadero y no ir detrás de otros Bajales, no ir detrás de otros falsos dioses y sobre todo que podamos decir también nosotros, adoramos lo que conocemos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestra misma profesión, la profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debería juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre, acrecienta nuestra fe. Padre, acrecienta nuestra fe. Por la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, para que, identificándose con la sed de su mismo Señor, acreciente sus iniciativas misioneras y pastorales, oremos al Señor. Padre, acrecienta nuestra fe. Por las próximas elecciones generales a celebrarse en nuestro país. Para que los valores de nuestra fe puedan guiarnos en nuestras decisiones en favor de un futuro mejor para el Paraguay, oremos al Señor. Padre, acrecienta nuestra fe. Por nuestra sociedad y nuestra casa común en general, para que todos seamos conscientes del gran valor del agua y sepamos cuidarla, compartirla y no malgastarla, oremos al Señor. Padre, acrecienta nuestra fe. Por los que buscan a Dios sin profesar nuestra misma fe, para que se dejen encontrar por Cristo Jesús que dio su vida por todos, oremos al Señor. Padre, acrecienta nuestra fe. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda de Aná. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón y lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario en verdad es justo y necesario que nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. El mismo cuando pedía a la samaritana que le diera de beber ya había infundido en ella el don de la fe y si quiso tener sed de la fe de esa mujer fue para encender en ella el fuego de su amor divino. Por eso te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, Santo, Santo es el Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, le pedimos al Señor que nos acompañe y que nos dé fuerza para hacer bien este camino de conversión, este camino cual es mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Cordero de Dios ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad limpia el mundo de todo mal. Cordero de Dios danos la paz. queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos encomendamos a nuestra Madre Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado que seas el pequeño al que ha acunado y el que se dormía tan pronto en mis brazos el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.